Noticiero la Verdad 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 que vamos a hacer los pagos a partir del próximo año, vamos a hacer la entrega correspondiente ya en estos momentos, también 500 tachos de basura dobles que van a ser ubicados en toda la periferia céntrica de Nuestro Cantón Milagro, 150 van a ser colocados en el mes de enero, tenemos también lo que es la inauguración del ITUR y también la Bolsa de Emprendimiento Municipal en el transcurso de 4 al 12 de enero del 2016 con la presencia del Ministro de Trabajo y Ministro de Turismo. Entonces, bueno, el agradecimiento a todos, cada uno de ustedes que forman parte de la prensa local de Nuestra Ciudad de Milagro por estar acompañándonos todo este transcurso de nuestra administración. Tenemos también lo que es la visita a Medellín, Colombia, del 2 a 6 de enero en el cual vamos a estar viendo ese modelo de gestión que han aplicado allá de desarrollo y sobre todo Medellín que es una ciudad muy conocida por su turismo, por su cultura y bueno, porque sectores también, como algunos sectores de Nuestro Cantón Milagro, se han beneficiado gracias al aporte y también, bueno, tanto de la empresa privada, de empresas públicas que tiene Medellín y de la colaboración que ha tenido la ciudadanía allá. Alcaldesa, en las últimas horas ya del año 2015, ¿cuál es su mensaje para los milagreños con relación al 2016? Bueno, desearle a todos los milagreños y milagreñas que tengan un exitoso 2016 lleno de bendiciones, que Dios nos permita tener la salud necesaria porque la salud, no hay dinero que pueda solucionar los problemas de salud. También la sabiduría que viene de Dios para poder tomar nosotros las mejores decisiones con equidad para nuestra querida ciudadanía de Milagro. Y bueno, a todos los medios de comunicación que pasen en cada uno de sus hogares, un hermoso feliz año 2016, que sea de dicha, de paz, de prosperidad y sobre todo que el amor siempre reine en cada uno de sus hogares. Muchas gracias, fueron las expresiones de la señora alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles. Estamos nosotros ya abandonando el salón de la ciudad para luego trasladarnos junto a la alcaldesa hasta el canchón municipal, entiendo donde están las tres unidades de recolectoras de basura que el municipio ha adquirido para dar un mayor servicio a la comunidad. Realizamos estudios. Televidentes, seguimos con las informaciones. Ya en los exteriores del GAC municipal, dio declaraciones la concejal Nancy Llevará con relación a la gestión de la alcaldesa de la ciudad durante el año que concluye. Veamos. Televidentes, en los exteriores del muy ilustre Consejo Cantoral de Milagro, como ustedes pueden ver, están los recolectores, los recolectores de basura que ha anunciado la alcaldesa estarán puestos ya al servicio de la comunidad. Vamos a dialogar en esta ocasión con la máster Nancy Guevara. Vamos a dialogar con Nancy Guevara, concejal principal del Cantón Milagro, para que nos dé su sentimiento en estas últimas horas del año 2015. Máster, buenos días. Bueno, se termina el año. ¿Cuál es el balance que usted hace de la gestión del municipio? Bueno, hablando con el corazón sincero, nosotros tenemos que hacer énfasis en el sacrificio y el esfuerzo para haber hecho y logrado, en medio de una condición económica no efectiva, poder decir todas las obras que se han venido dando. Y el próximo año, con la bendición de Dios, aunque se habla de carestía, se habla de restricciones, sin embargo, creemos que va a ser mejor. ¿Cuál es su mensaje, máster, para sus amigos, para el pueblo del Milagro, para el año 2016? Bueno, que Dios los bendiga siempre, que todo lo que emprendan pongan por delante a Dios, pues Él es el que abre caminos, el que da la luz, la capacidad y el entendimiento. Que no haya obstáculos, que usted no lo pueda vencer y que recuerde que mientras tengamos vida siempre habrá esperanza. ¡Feliz año 2016! Muchas gracias, máster. Bien, dialogamos con la máster Nancy Guevara, el consejera principal del Cantón Milagro. Inmediatamente nosotros nos vamos hasta el lugar donde la alcaldesa de Milagro está haciendo ya la entrega oficial de los tres recolectores de basura. Con este informe, adelante compañeros. Y se reconstruyó vivienda de humilde mujer en el sector de la Ciudadela Asad Bucarán. Como recordarán, las llamas consumieron todo. Aquí les traemos el informe. El artesano Rómulo Vélez y la máster Nancy Guevara, concejal del Cantón, llegaron al hogar de Yanet Guerrero en la Ciudadela Asad Bucarán. Su humilde vivienda fue afectada por las llamas, perdiendo todos sus enseres, ventanas y techo. Gracias al apoyo de Rómulo y otras manos caritativas, se pudo hacerle la cubierta y ventanas nuevas y proporcionarle colchones y ropa. Algo peor hubiera sido si las niñitas lo hubieran pasado. Gracias a Dios, no hay mal que por bien no venga. Inmediatamente tiene un techo nuevo, con estructura de hierro, menos las posibilidades de que haya incendios, porque ya no hay madera. La señora tenía su estructura de cemento y hemos ayudado a modificar, a pintar, a arreglar su casita, a ponerle ventanitas que estaban desprotegidas y de esa forma ayudamos a que no termine este año de una forma tan calamitosa, que se puede decir, tan triste y que se borre de sus mentes lo que sucedió en esta Navidad. Y que el 2016 sea un año próspero para ella y su familia, eso es mi deseo. Yanet Guerrero, la afectada, tuvo palabras de gratitud para quienes llegaron en su ayuda en estos momentos difíciles. Decía al señor Rómulo Vélez que fue el primero, tal vez en haber visto las noticias y haberme ayudado, después que tuve mi pérdida y haber llorado, haber sufrido, me siento contenta, me siento alegre de ver que sí he perdido, pero el señor Rómulo me ha ayudado y personas también, así que han visto las noticias, han visto el periódico, me han apoyado. Hasta aquí estoy muy agradecida. No tengo palabras para agradecerle al señor Rómulo Vélez. Eso es lo que le puedo decir. La concejal del Cantón también se hizo presente en este caso de solidaridad humana. Sí, por supuesto, cuando uno puede darle una mano a alguien, pues se la da. Yo creo que son fechas inclusive en que las personas siempre somos un poco más susceptibles a lo que pasa con cada una de ellas. Entonces, hoy pues por ella, mañana por cualquiera de nosotros, siempre que puedo, Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, pues lo hago, porque más allá de apoyarla a ella, reconociendo de manera cristiana, las bendiciones también son para el que lo da y para el que sirve. Estoy hablando con Rómulo para ver si le dejamos hecho un bañito, que ella lo está necesitando. Le estoy diciendo que pasen por la casa para ayudarla, sobre todo ropa, que la señora se ha quedado sin ropa. Igual le he traído también ahí ropita. Ay, la señora está más delgada que yo ahora. Este, bueno, le damos gracias a Dios que nos permite ayudar. Vicente Peso, Telemilagro. Televidentes, no se vayan de nuestra sintonía, volveremos enseguida. La Casa Jefe de Justicia y Vigilancia, a vísperas de terminar el 2016, ya ha realizado operativos por este feriado de fin de año. Le cuento que el día, los operativos ya los iniciamos el día de ayer. Iniciamos con la Comisaría Nacional de Policía, con el señor comisario, el abogado Jair Montaño, delegación del Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia, que los lidero. Bueno, iniciamos el día de ayer reubicando en primer lugar a los comerciantes que estaban comercializando los juegos pirotécnicos en el Mercado de la Dolorosa, lugar que no está permitido para la venta. El único lugar habilitado es la esplanada del Estadio Los Chirijos, donde lo tenemos debidamente delimitado y por primera vez se ha hecho un plan de contingencia y de evacuación para en el caso de algún siniestro. Es decir, las ubicaciones que se han asignado están hechas en base a un parámetro y a un estudio que lo realizó el Departamento de Gestión de Riesgos. La información es que allá tenemos cuerpos de bomberos, policía y vigilancia, Policía Nacional para el control. A los comerciantes que encontramos, como les decía, en el Mercado de la Dolorosa, pues los reubicamos y les dejamos asignando. Recalca que el único lugar autorizado para el expendio de ventas de juegos pirotécnicos es la esplanada del Estadio Los Chirijos. El día de ayer el Comisario Nacional de Policía, que es con quien hacemos los operativos en conjunto, pues él tiene la competencia para poder decomisar. Esa fue la advertencia. El día de ayer, lastimosamente, tenemos que informar. Encontramos en un par de puestos los llamados camaretas y cohetes que están prohibidos por la venta y la comercialización, pues son unos aparatos extremadamente peligrosos. El comisario, por tratarse de hacer la socialización y por darle la oportunidad al comerciante de que trabaje, les dijo que les decomisó esos productos, pero con la advertencia de que en el caso de que se vuelva a localizar ese tipo de aparatos explosivos en los puestos, se iba a decomisar absolutamente todo lo que se encontrara. También indicó que se encontró el expendio de camaretas, las cuales están prohibidas por la ley. No fue mucho, aproximadamente por ahí unas dos bolsas de, qué sé yo, unas 20 unidades aproximadamente cada uno. Eso exclusivamente es competencia del señor comisario nacional de policía, por eso él fue la única persona que los manipuló. ¿Ustedes van a seguir hasta el 31 de diciembre? Hasta el 31 de diciembre, así es, tenemos ya el plan definido, está elaborado la campaña preventiva y dentro de la campaña preventiva pues están los operativos regulares. De esta forma, el jefe de justicia y vigilancia con los demás entes del orden nacional trabajan arduamente para así brindar un año nuevo excelente, informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Telemilagro, continuamos informándoles desde exteriores en este el último día del año 2015, hoy 31 de diciembre. Mediante rueda de prensa en el Salón de la Ciudad, el director financiero del GAC municipal indicó sobre los beneficios que genera el pago de los impuestos prediales. Veamos. En la cita de la alcaldesa con la prensa, el economista Javier Gadena, director financiero, informó los beneficios que se han implementado para la cancelación de los pagos de los impuestos prediales y también la ciudadanía debe de conocer que con la cancelación puntual de los impuestos estos generan ingresos directos y a su vez significan obras para la ciudad. En efecto, nosotros como dirección financiera y también como departamento de tesorería, desde el 4 de enero comenzamos a recibir los cobros por los diferentes impuestos prediales, tanto urbanos como rurales. Acorde al artículo 511 del GOTAC, en donde establece beneficios que van de una manera decreciente para que la ciudadanía se beneficie y se ponga al día con el pago de sus impuestos. ¿Cuáles son estos beneficios? Ustedes tal cual como lo ven en la publicidad que está a mi izquierda, las personas que cancelen sus impuestos prediales dentro de la primera quincena del mes de enero tendrán un descuento del 10%. Las personas que lo hagan en la segunda quincena del mes de enero tendrán un descuento del 9%. Y así decrecientemente hasta junio, en donde tendrán un descuento del 1%. Cabe recalcar que las personas que paguen después del mes de junio, es decir, desde julio, ya tendrán un recargo, tal cual como le indica también la ley, del 10% por el pago no por junio. Entonces lo que se quiere hacer es brindarles a ustedes este beneficio que lo da la misma ley, lo da la diputada, para que ustedes se beneficien como ciudadanía. Y sobre todo también tener esa conciencia ciudadana de que el pago de sus impuestos representa las obras que necesita la ciudadana. Nosotros tenemos un presupuesto para el 2016, en donde está enfocado el 66% a todo lo que corresponde gasto de inversión. Entonces necesitamos a la ciudadanía que contribuya con el pago de sus impuestos, con el pago del agua, con el pago de todas las transacciones que realiza como ciudadanía. Para nosotros como municipio, dan la garantía de que ese dinero, esos recursos se van a ver reflejados a la ciudadanía. Como indicaba también la alcaldesa, pensando en la ciudadanía, pensando en la gente de la tercera edad, en la gente con discapacidad, en que este año se han aperturado también nuevas ventanillas municipales. Destacó que es fundamental de que toda la ciudadanía se acerque a realizar sus pagos, ya que estos beneficiarán grandemente a toda la ciudad. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Bien, continuamos con más información. La ciudad cuenta con tres nuevos vehículos recolectores de basura y un volquete. La entrega formal de estos vehículos lo hizo la alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles. Veamos a continuación. La alcaldesa Denise Robles informó sobre la adquisición de tres modernos recolectores de basura y un volquete, que serán integrados a flota de equipo y maquinarias de la Dirección de Higiene y Servicios Públicos. Esto con el fin de mejorar el servicio, que es de suma importancia para Milagro. De igual forma, habló para nuestras cámaras e indicó que es necesario respetar los horarios de recolección. Realmente, a la colaboración que hemos tenido de parte de los funcionarios del municipio, de los concejales también, que aprobaron la emergencia, hoy nosotros tenemos ya, hacemos la entrega de tres recolectores de basura y una volqueta para servicio de toda la comunidad milereña, esperando que los conductores sepan darle el buen uso a los vehículos, tratándolos bien, son vehículos nuevos, que son financiados con presupuesto del municipio de Milagro, que lo empezamos a cancelar el próximo año 2016. Y bueno, también pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía que respete los horarios de recolección de la basura. Es un trabajo realmente de todos los funcionarios, autoridades y la comunidad milagreña que pueda cumplir con esos horarios. Como pueden escuchar, cada uno de los recolectores de basura tiene un silbido, en el cual ya, estando cerca de cada uno de sus casas, de sus hogares, van a saber que ya está cerca el recolector de basura, inmediatamente sacan lo que es la basura. Entonces, esperamos nosotros que sea para beneficio de todos. También detalló que los conductores tendrán constante capacitación para brindar el mejor servicio. Quiero decirles que los conductores de cada uno de estas máquinas van a ser capacitados por Maveza para que de esta manera sepan de qué manera tienen que ser utilizados cada uno de estos vehículos completamente cómodos. Hice un recorrido en ellos, en una vuelta, son cambios cómodos, aire acondicionado. Bueno, el personal de servicio va a estar cómodo en los vehículos. Y de la misma manera pedimos la colaboración de ellos. Y la ciudadanía, hay unos teléfonos que pueden observar, donde pueden dar sugerencias o denuncias de algún conductor o de alguna persona, dando la hora de la recolección de la basura, el día y todo esto, pues nosotros tomar las mejores decisiones. Para el 2016, el cantón contará con 500 tachos reforzados para así menguar la recolección de basura. Vamos a entregarle a la ciudad de Milaro 500 tachos de basura dobles. En el transcurso del mes de enero entregamos 150 tachos que van a ser ubicados en los alrededores de toda la parte central de nuestra ciudad de Milagro. Y en el transcurso de los meses vamos a seguir. Gracias a la empresa privada que nos ha dado la colaboración de los tachos de basura, incentivamos a la empresa privada, fábricas, industrias que colaboren, se lucran de nuestra ciudad, se beneficien de nuestra ciudad de una u otra forma. Que también, de esa manera, retribuyan todos sus ingresos a favor. Y de esta manera, campañas de concientización también con 300 estudiantes de diferentes instituciones educativas que vamos a realizar para que la gente también tenga un poco más de precaución, de poner, ya no va a haber excusas de que no hay tachos de basura. Pues van a tener los tachos de basura para poner la basura en su lugar. Y hoy día también firmamos un convenio con Kentucky Fried Chicken en el cual vamos a tener la contribución de ellos con vallas para poder hacer la campaña de limpieza en cada uno de los puntos donde han hecho hacinamientos de basura a la ciudadanía en solares vacíos, donde van y botan la basura. Pues de esta manera también cambiar, cambiar esa perspectiva. Y bueno, eso también ha sido gracias a la empresa privada que nos le ha costado un centavo a la Municipalidad de Milagro. Con esta adquisición, el municipio de Milagro cierra este año lleno de obras realizadas en beneficio de la ciudad. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Pero los invitamos a seguir pendientes de nuestra programación. Así es, porque al volver continuaremos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Gracias compañeros en Estudios Centrales. Nosotros seguimos desde exteriores. El caminar, el ir y venir de la gente es notorio en estas últimas horas del año 2015. Seguimos informándoles. Las tradiciones van de generación en generación y eso es lo que nos indica la señora Cleopatra de Amaña que realiza desde hace varios años los tradicionales monigotes. Conversamos con ella. Y aquí las expresiones. Para la señora Cleopatra de Amaño ya es una tradición la realización de los años viejos. Acudimos hacia su local y nos supo indicar cuáles son los más cotizados este año. Como el bombillo, el campeón de todos los ecuatorianos. Tenemos también el duende, que está también famoso. La araña negra, el chuki diabólico, el jol, el frisil, el perrito del pluto, las pepitas, la frosa y las campanitas. También tenemos algunas novedades de muñecos para toda la ciudad de Milagros. Destaca que en su mayoría quienes deciden la compra de los monigotes son los niños y que los precios varían. Sí, son los más niños y las personas que más tienen posibilidad de poder pagar un muñeco. El muñeco costoso de todos los años es de 10 para arriba. Depende también de personas que no tienen, yo le veo menos precios porque es algo que todos somos humanos, no tenemos el mismo... Claro, la misma... Es que todo es una tradición. Es tradición de familiares y todo, porque los míos también yo también ya aprendí en el Estadio Capón, donde están todos los muñequeros. Y mi esposo es de aquí milagreño. Y para mí es un orgullo enseñar todo lo que uno hace, es una artesanía hacer para todo milagro, toda la ciudad de milagro, digamos, porque es algo novedoso. Indica que el trabajo empieza desde el mes de marzo y que lo distribuye en todo el país. Por ejemplo, yo comienzo a hacer los muñecos desde el mes de marzo. Hago a veces 400, 500 muñecos. Hago también, entrego para Quito, entrego también a Macará. Así es parte que me vienen a comprar. No solamente se queda aquí, sino que también se... Diferentes lugares, digamos, sí. Eso es lo que yo los hago. Depende del tamaño, varían los precios. E invitó a la ciudadanía a acudir a visitarla. Se me hace vendido, esos son los plutos, las micis, la frose, el duende, las tortugas y el bombillo, que ya no tengo muchos bombillos. Las tortugas grandes, el jugador también de la selección, todos han venido, gracias a Dios. ¿De qué precio los muñecos pequeños? Los pequeñitos salen en el precio de 10, de 15. Depende de la posibilidad de cada padre de familia. Pero sabe que ahorita la situación está bien, un poquito bien fregada. Pero yo lo... Encuentran muñecos de diseños, tamaños, colores, los puede encontrar acá, ¿no? ¿Me recuerda el nombre, la dirección? Encuentran, Federico Paz y Cuenca, frente al carro de conducción. ¿No se invita a la ciudadanía para que no se quede sin su muñeco a pocas horas de culminar el año? Aquí, a toda la ciudad de Milagros, a todos mismos, todos los que vengan a comprar sus muñequitos, que aquí estamos un poquito bien, bajo precio, amigas. ¿Aquí los ubicamos, en otra parte? Aquí nomás, aquí tenemos para todos Federico Paz y Cuenca. De esta forma, con un trabajo premeditado, Doña Cleopatra brinda el resultado del trabajo de sus manos para la tradicional quema de los años viejos. Informó para Tene Milagro, Ana Karen Acosta. Recorrimos diferentes sectores de nuestra ciudad para observar el ingenio y creatividad de diferentes personas que han realizado sus monigotes de año viejo. Veamos. Verdaderas obras de arte se exhiben en diferentes sectores de la ciudad. Estos monigotes se convierten en el atractivo del último día del año 2015. Marcos Ronquillo nos explica cómo fue que se animaron a elaborar este muñeco. Aquí hicimos un muñeco animado, o sea, para atraer a la gente, a los niños, más que atraer a los niños, a Chiligüile, dibujo animado. ¿Cuánto tiempo se demoraron ustedes haciendo este muñeco? Aproximadamente dos meses y medio. ¿Cuántas personas participaron? Todos los esquilos del barrio, aquí, que paran aquí en la esquina, todo. ¿Y el financiamiento cómo lo consiguieron? Materiales, así, buscando que nos ayuden, nos colaboren, entre vecinos. ¿Ustedes tienen interés de participar en el concurso de año viejo o no? Claro, interés, sí, sí tenemos, pero... ¿Cómo lo llevan? Ese es el problema, sí. ¿Cuántos metros tiene el animalito? Aproximadamente seis metros. ¿Seis metros? ¿Cómo lo llevan? Ese es el problema. El problema es cómo lo llevamos y si pudiera la alcaldesa, no sé, o sea, recorrer, entonces hay bastantes años viejos aquí grandes, recorrer y así se haga el concurso. ¿Sería bueno? El mejor, claro. En todo caso, una enorme satisfacción de ustedes de haber confeccionado este lindo año viejo. Claro, sí, es una gran satisfacción porque lo hicimos y quedó como queríamos y eso es lo que nos llevamos nosotros. ¿Se llegaron ustedes una muestra? Claro, una muestra, sí, y nos llevamos eso, que nos quedó como queríamos que nos quede el muñeco. Más adelante avanzamos hasta la avenida Mariscal Sucre, donde nos encontramos con un monigote que simboliza al demonio de otra tira animada de la televisión. Pero luego llegamos a las calles Chimborazo y Chile, donde Másinger estaba recibiendo los últimos toques. Nosotros aquí hacemos el Másinger. ¿Ya? Sí, ese... ¿Y cómo hacía Másinger? ¿Mandé? ¿Cómo así lo hace a él? Bueno, porque cada año nosotros hacemos diferentes monigotes, ya. Ya, pues, ya nosotros hicimos Másinger. Este año lo escogieron a Másinger. Sí, claro. ¿Cómo les ha ido la confección? Ha sido muy difícil, ha estado... como que no ha querido que lo hagan, ¿cómo ha sido la cosa? No, no tan difícil, es por ahí más o menos, pero sí, se demora un poquito para hacerlo. ¿Cuánto tiempo se han demorado en la confección? Sí, dos meses, por ahí, sí, claro. ¿Y cuántas personas han trabajado en este proyecto? Aquí entre dos, tres amigos de mi hijo, él es mío, con dos amigos más, sí. ¿Y el material cómo lo han financiado? Con papel periódico y se le forra con funda de cemento. ¿Ustedes compraron o también le regalaron? No, regalaron los papeles así. Bueno, la pintura lo compro yo. ¿Va el concurso este animal? No, dicen porque vale 50 dólares la confección, nos dieron así, no sé, uno dice que es gratis y uno dice que cuesta la... Ah, la inscripción. Sí, por eso a lo mejor lo dejamos aquí nomás tranquilo. Entonces no lo quemarán el 31. No, nunca le hemos quemado. ¿Cuál es la tradición aquí, quemar lo que diga? Claro, aquí la gente ya está acostumbrada al 6 de enero que lo quememos. Ah. En medio de la fiesta y el baile ya. Sí, todo aquí la... Venga la... Venga la... El 6 de enero de noche, verá, cómo es la fiesta aquí. Muy bien, éxito, gracias. ¿Cuál es tu mensaje a la barriada en este fin de año? Bueno, que pase un feliz próspero año nuevo y con toda su familia y ya con la reunión entre todos. Así se vive en las últimas horas del 2015 que se va dejando a muchos, sin sabores, penas, nostalgias, pero a otros, alegría. Bien, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro director, el abogado William Reyes, que también se quiere dirigir a la ciudadanía en este, el último día del año 2015. Señor director, buenas tardes. Muchísimas gracias, amigos televidentes, en todo el Ecuador y en todas las distancias. Felicidades, gracias por referirnos. Estamos en la señal de Telemilagro a través de Univisa, para el mundo en www.prensalaverdad.com y por Radio NED 1410 AM. Bueno, se nos acaba el año y queremos invitarlos de manera especial, dándoles la más cordial de las felicitaciones por haber estado en nuestra sintonía todo el año, augurándoles mejores éxitos, deseos y buenos propósitos para el 2016. Para el festival de esta noche, Prensa La Verdad, con Telemilagro y Radio NED, como todos los años, Prensa La Verdad lo viene haciendo ya 30 años, estará aquí en Juan Montalvo y 9 de octubre con una gran fiesta, una gran fiesta de fin de año, en la que participarán los mejores artistas de la ciudad. Tendremos la presentación de los mejores artistas de nuestro medio y el sensacional, el grandioso concurso de años viejos 2015, en el que intervendrán hasta el momento, tenemos 14 inscritos. Son representaciones muy importantes, muy bonitas, trabajos artísticos, que van a competir por los premios para los triunfadores. Mil dólares en efectivo, licor y regalos, tres mil dólares más amigas de nuestros medios. Para el segundo lugar, 500 dólares en efectivo, cada de licor, regalos. Para el tercer lugar, 300 y para el cuarto, dólares más regalos, también licor. En el presente habrán regalos, sorpresas, licor, en fin, va a ser una fiesta por todo lo alto, como siempre lo viene haciendo, lo ha hecho en la historia, prensa La Verdad, hoy con nuestra fraterna Radio NET y también con Tele Milagro. Todo está a punto, no sé si nos puede dar con un paneo hacia el lugar donde se está levantando la tarima, el camarógrafo, si nos puede indicar, puede hacer una toma hacia la izquierda, hacia mi izquierda, se está levantando la tarima, se está en estos momentos trayendo ya todos los implementos necesarios. Los Unidos serán los de Copacabana, vendrán en pocos instantes. Bueno, va a ser una gran fiesta la que se va a prender hoy, y en la parte organizativa por Prensa La Verdad a las 7. Desde las 5 tendremos la colaboración de Urbano Carrera y Don Ítalo Vázquez, también con sus artistas que nos vienen a saludar como medio y a saludar a la ciudad. Todo esto, por supuesto, con el auspicio gentil de la primera autoridad municipal de Milagro, la economista Denise Robles, a quien le expresamos públicamente nuestro agradecimiento. Ella está también con nosotros colaborando con todo para el éxito de este gran festival de fin de año, para despedir como se merece el 2015 y recibirlo por todo lo alto, con regocijo, con júbilo, con alegría, el nuevo año. Deseándoles a ustedes, estimados televidentes, estimados radio oyentes, y a la ciudadanía, el mejor de los éxitos, y reiterándoles nuestro compromiso de seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestra ciudad. Enhorabuena, los esperamos esta noche, aquí en esta gran fiesta. Estará el mismo equipo, tendremos la satisfacción de contar con nuestros compañeros de Tele Milagro y de Radio Net, en la animación, en la conducción, en la presentación de este grandioso festival. Muchísimas gracias y será hasta más tarde. Que la sigan disfrutando. Bueno, muchísimas gracias. Las expresiones de nuestro director, el abogado William Reyes Cuadros. Continuamos con más noticias. Así es, continuamos con más información. Uvas, vino, son alrededor de varias de las cábalas que realizan varias personas al finalizar el año. Así que veamos los detalles de esta información. La fiesta de fin de año que viven los ecuatorianos está llena de creencias y tradiciones que se realizan antes que el reloj marque las cero horas. Según la historia, la mayoría de las supersticiones que se llevan a la práctica la noche del 31 de diciembre fueron introducidas por los colonizadores españoles y se arraigaron con más fuerza en la ciudad que en los sectores rurales. El principal atractivo es la quema del famoso año viejo, representado por un muñeco confeccionado con ropa cocida y vieja, relleno de acerrín o papel. Este puede ser un personaje famoso de la política, el deporte o alguien cercano a la familia o amigos. Esa noche se pone en él una lista de cosas malas que se quemarán junto al mismo. Algunas personas suelen saltar sobre la noche.